Guardaespaldas de procurador antidrogas herido de gravedad tras recibir varios disparos en la cabeza. Autoridades están intrigadas porque nunca había recibido amenazas. Asesinan a joven por defender a enamorada durante asalto. Ambos abordaron un mototaxi que se desvió hacia un lugar solitario. Niña de cuatro años es atacada por iracundo sujeto en ate. Atacante había tenido altercado con su hermano mayor. Arequipa soportó lluvia de más de doce horas. Principales calles y desagües de la ciudad colapsaron. Jurado Electoral Especial inicia proceso de exclusión de César Acuña. Sería por haber repartido dinero en sendas actividades en Chosica y Piura. Informe de policía brasileña señala que Ollanta Humala habría recibido coima de empresa constructora de ese país. Sus iniciales aparecen en documento junto a la cifra de tres millones de dólares.